Tengo un pico de diamante y tres bloques de piedra y me tengo que quedar o con Thor, con Huggy Wuggy o con estos mil diamantes Si quieres que me quede con Huggy Wuggy comenta la palabra Huggy Y si quieres que yo me quede con estos mil diamantes dale dos veces click al diamante Y la mayoría de gente ha elegido salvar a Thor así que vamos a colocar estos tres bloques de piedra para salvar a Thor Y vamos a tirar ahora a Huggy Wuggy No, 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 tú no vas a tirar a nadie, vamos a salvar a todos Y me voy a tirar como un buen vengador Ok, eso fue muy raro